El establecimiento El Encanto ocupa dos edificios independientes del atractivo distrito artístico de San José del Cabo. Cuenta con spa, y las habitaciones presentan arquitectura mexicana de estilo hacienda. Las habitaciones están provistas de televisión portable y baño. Algunas de ellas incluyen zona de cocina y zona de comedor, y hay habitaciones con vistas a la piscina al aire libre o a la capilla privada del jardín. El Encanto dispone de jardín con piscina, sombrillas y tumbonas, y el spa del establecimiento ofrece salas de masaje y tratamientos corporales relajantes. Ambos edificios del hotel están separados por una calle tranquila. Las playas del Pacífico se hallan a 5 minutos en coche, y se puede practicar buceo, pesca, golf y surf en la costa de los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com